Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la segunda parte del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. En la primera parte Edmundo Dantes es denunciado injustamente antes de casarse con Mercedes. Le denuncia Fernando, enamorado de Mercedes, Danglar, que quiere ocupar el puesto de Edmundo Dantes en el barco El Faraón, y Cadegús, un vecino. Dantes es enviado a la cárcel del Castillo de Yves por Villefort, que tiene miedo de que su padre se vea envuelto en una conspiración monapartista. Dantes pasa 14 años en el Castillo de Yves, allí conoce al abate Faria, que le enseña, le educa y le dice dónde hay escondido un maravilloso tesoro. Cuando Faria muere, Dantes logra escaparse, recupera el tesoro, se entera de que Mercedes se ha casado con Fernando y que son ricos y viven en París, como Danglar y Villefort. Dantes ayuda a Moguel, el armador del Faraón, el único que le ayudó, y luego invoca al dios de las venganzas para castigar a los malvados. Comienza aquí la segunda parte. Vamos allá. A comienzos del año 1838, hallabanse en Florencia dos jóvenes de la más alta sociedad de París. El vizconde Alberto de Morsef era uno, y el varón Franz de Piné el otro. Ambos habían convenido que irían a pasar aquel año el carnaval en Roma, donde Franz, que hacía cuatro años que vivía en Italia, serviría Alberto de Cicerone. Reservan un hotel y, hasta que llega la fecha, Alberto se va a Nápoles y Franz decide embarcarse hacia la isla de Elba. Luego, los marineros le proponen ir a cazar a la isla de Monte Cristo. Allí recibe la invitación de un tal Simba del Marino para cenar con él. Le vendan los ojos y, cuando es capaz de ver, se encuentra en un suntuoso palacio construido en una gruta. Tras la cena, prueba el hachís y tiene un viaje extraordinario. Su anfitrión es un hombre extrañamente pálido, como si hubiera estado mucho tiempo encerrado en un sepulcro. Franz vuelve a ver al mismo hombre cuando ya está instalado con Alberto en Roma. Le ve en el palco de una condesa. Casualmente, ese hombre es su vecino de alojamiento y les ofrece su carruaje para que lo utilicen en Roma durante los carnavales. Y no solo eso, sino que les lleva a su balcón a presenciar una ejecución. Les consigue disfraces y se ocupa de que no les falte nada. Se hace llamar el conde de Monte Cristo. Al terminar el carnaval, por una imprudencia, Alberto de Morsez cae bajo las garras del temible y famoso bandido Luigi Vampa, que le secuestra y le encierra en una celda en las catacumbas de San Sebastián para pedir un gran rescate. El conde de Monte Cristo se ocupa de hablar con Luigi Vampa y consigue liberarle. —¡Pardiez, señor conde! —dijo con jovialidad Alberto, ajustándose el corbatín y arreglándose el traje. —Que sois un hombre magnífico en todos conceptos. Espero que me consideraréis ligado a vos con los vínculos de una eterna gratitud, primero por la cesión de vuestro carruaje, luego por este suceso. Y tendió al conde su mano, que este vaciló un momento en estrechar, pero se la estrechó al fin del modo más cordial. En todo el resto de la noche, Franz no puede apartar de su imaginación el singular estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del conde de Monte Cristo en el instante en que se vio precisado a estrechar la mano que Alberto le tendiera. Alberto de Morsez le reitera al conde de Monte Cristo su agradecimiento y se pone a su disposición. Le dice que su padre, el conde de Morsez, es de origen español y ocupa una elevada posición en Francia y en España. Y el conde de Monte Cristo le dice con franqueza que quiere pedirle un servicio. Le cuenta que no conoce París y le pide que cuando vaya a Francia le abra las puertas de ese mundo. Alberto le dice que por supuesto y que de hecho se tiene que ir a París porque va a hacer una alianza por casamiento con una de las familias de más prestigio y de mejores relaciones en el mundo parisiense. Franz y Alberto se despiden y prometen verse en París. Monte Cristo introduce en la novela otro universo. La fantasía, el mito, el superhombre funesto y satánico. Tema que de no estar unido al del vengador podría haber parecido gratuito, producto de la moda del momento. Monte Cristo es otra encarnación del mismo mal, pero en su caso no es gratuito, posee suficientes motivos. La fatalidad sin causa del héroe bayroniano adquiere en él una razón de ser. Ahora bien, la figura del vengador, el superhombre fatal, el ser benéfico y maléfico a la vez, procede del poeta inglés, tan a menudo evocado por Dumas. El día que Alberto de Morsez va a presentar en sociedad al conde de Monte Cristo en París, está con varios de sus amigos. El conde de Monte Cristo aparece vestido con la mayor sencillez, pero el elegante más exquisito no hubiese encontrado nada que reprender en su traje. Aparenta 35 años de edad. Alberto de Morsez le presenta a todos el conde de Chateau-Guenot, el señor Luciano de Beguet, secretario particular del ministro del interior, bossop, enérgico periodista a terror del gobierno francés, y el señor Maximiliano Moguel. Al oír este nombre, el conde da un paso hacia adelante y un leve rubor tiñe por breves instantes sus pálidas mejillas. Alberto le dice que pronto le presentará a su futura esposa, la señorita Eugenia Danglar. El conde de Monte Cristo dice que pronto conocerá al conde de Danglar, que es banquero, porque tiene un crédito abierto sobre él. El conde de Monte Cristo ha comprado una casa en los campos elíseos. Alberto, cuando van sus amigos, empieza su tarea de Cicerone enseñándole su propia casa. Del salón pasan al dormitorio. Un solo retrato resplandece en su marco de oro. El conde de Monte Cristo se para de repente delante de él. Era él de una joven de 25-26 años, de tez morena, de mirada de fuego, velada bajo unos hermosos párpados. Llevaba el traje pintoresco de las pescadoras catalanas con su corpiño encarnado y negro y sus agujas de oro enlazadas en los cabellos. Miraba el mar y su elegante contorno se destacaba sobre el doble azul de las olas y del cielo. La habitación estaba sumida en la penumbra, sin lo cual Alberto hubiese podido ver la lívida paridez que se extendía sobre las mejillas del conde y sorprender el temblor nervioso que sacudió sus hombros y su pecho. En ese momento entra en la sala el conde de Morsef, con paso digno y presuroso. Montecristo le ve venir sin dar un paso. El conde agradece al conde de Montecristo haber salvado la vida de su hijo en Roma y luego manda a llamar a la señora condesa. Poco después aparece la señora de Morsef. Pálida e inmóvil, deja caer cuando Montecristo se vuelve hacia ella su brazo que, no se sabe por qué, se ha apoyado sobre el dorado quicio de la puerta. Estaba allí hace algunos segundos y ha oído las últimas palabras pronunciadas por el conde de Montecristo, que se levanta y saluda cortésmente a la condesa. Ella se inclina, muda y ceremoniosa. La condesa de Morsef es Mercedes, la novia de Edmundo Dantes. —¡Oh, Dios mío! Señora, preguntó el conde, ¿qué os sucede? ¿Os hace mal el calor de este salón? —¿Sufrís, madre mía? exclamó el bizconde lanzándose al encuentro de Mercedes. Ambos fueron recompensados con una sonrisa. —No —dijo—, pero he experimentado alguna emoción al ver por vez primera a la persona sin cuya intervención en este momento estaríamos sumergidos en lágrimas y desesperación. —¿Caballero? prosiguió la condesa adelantándose con la majestad de una reina. —Os debo la vida de mi hijo y por este beneficio os bendigo. Ahora os agradezco el placer que me causáis procurándome una ocasión de daros las gracias como os he bendecido, es decir, con todo mi corazón. El conde se inclinó de nuevo, pero más profundamente que la primera vez. Estaba aún más pálido que Mercedes. Poco después, el conde de Montecristo compra una casa en las afueras de París, en Hotel, pero se empeña en que sea una casa determinada, la casa que está en el número 28 de la calle de la Fontaine. El conde de Montecristo tiene un criado llamado Bertuccio, que cuando llegan a esa casa se pone muy nervioso. Entonces, Bertuccio le cuenta a su amo una historia que ocurrió hace muchos años. Bertuccio había pedido ayuda al procurador del rey porque su hermano fue asesinado, pero el procurador, el señor Villefort, le despreció absolutamente. Bertuccio juró vengarse y empezó a seguir sus pasos. Sabía que frecuentaba la casa de la calle de la Fontaine. Una noche llegó hasta allí y vio en el jardín a una mujer embarazada que parecía estar a punto de dar a luz, y poco después llegó Villefort. Bertuccio se coló en el jardín y esperó. Bien entrada la noche, Villefort salió de la casa con un pequeño cofre en los brazos y empezó a cavar bajo un árbol. En ese momento, Bertuccio le apuñaló por la espalda y salió huyendo con el cofre. En el cofre había un bebé recién nacido, con el cordón alrededor del cuello, pero vivo, envuelto en un pañal de batista con dos iniciales. Bertuccio lo dejó vivo, por supuesto, en el torno del hospicio, pero cuando le contó todo a su hermana, ella fue a buscar al niño y se lo quedó y lo crió como a un hijo. Le llamaron Benedetto y resultó con el tiempo ser un bicho en todos los sentidos, atraído por el mal desde el principio, vago, mentiroso, un auténtico monstruo que no ha hecho más que el mal desde entonces. Ese a quien habéis dado muerte, ese Villefort, merecía un castigo por lo que a vos os había hecho y tal vez por otra cosa. Benedetto, si vive, servirá, como os he dicho, para alguna venganza divina. Después será castigado a su vez. En realidad, en cuanto a vos, no tenéis que echaros en cara más que una cosa. Acusaos de que, habiendo salvado la vida a ese niño, no le devolvisteis a su madre. Ahí está el crimen, Bertuccio. Al día siguiente, el conde de Montecristo se reúne con Danglar, a quien solicita tener en su casa crédito ilimitado. Danglar, en principio, se lo niega, pero para que no parezca que no puede cubrir cualquier eventualidad, se lo termina concediendo. En poco tiempo, el conde de Montecristo es la persona más admirada de París. Todo el mundo pregunta por él, todo el mundo quiere invitarle o relacionarse con él. Y es que hace una entrada triunfal. Lo primero, le hace un regalo regio a la señora Danglar. Salva a la señora Villefort y a su hijo pequeño cuando tienen un accidente delante de la puerta de su casa. Pero el conde de Montecristo va a visitar a los Moguel y tiene la oportunidad de hablar con Julia y con su marido Manuel. En la casa de Moguel viven siempre recordando la gran ayuda misteriosa que salvó la vida de su padre y el honor de la familia. Maximiliano, el mayor, admira mucho al conde de Montecristo. Este hombre ha recibido evidentemente el poder de influir sobre los acontecimientos, sobre los hombres y sobre las cosas. Jamás he visto gustos más sencillos, unidos a una magnificencia tan soberana. Su sonrisa es tan dulce cuando me sonríe a mí que olvido cuán amarga la encuentran otros. Maximiliano está secretamente enamorado de Valentina, la hija del señor Villefort. Ha alquilado una finca rústica justo al lado del jardín de los Villefort y a través de la reja que les separa, todas las tardes se ven a la misma hora y hablan de un posible futuro juntos. Pero Valentina está prometida con Franz de Piné. Eso sí, ocurre una cosa sorprendente cuando el abuelo Noirtier, el padre de Villefort, que no puede moverse por una apoplejía, se entera de que Franz de Piné es el prometido de Valentina, hace llamar a los notarios y deshereda automáticamente a su nieta. El conde de Montecristo visita a los Villefort y tiene una conversación fascinante con la señora de Villefort, que es la madrastra de Valentina, ya que está casada en segundas nupcias con el señor Villefort, con quien tiene un hijo pequeño. La señora Villefort es muy aficionada a las ciencias ocultas, a la botánica y a la química, y a Oriente, y en la conversación hablan de veneno, de los venenos, de los más eficaces, de los que dejan menos rastro, del arte de combinarlos. Ah, justamente, en eso es en lo que consiste el arte. Para ser un gran químico en Oriente es preciso saber dirigir la casualidad. Así es como se obtienen los más difíciles resultados. La señora de Villefort permanecía pensativa y escuchaba con gran atención. Alberto, el hijo de Mercedes, está prometido con Eugenia Danglar, pero ninguno de los dos jóvenes están muy contentos con la posible boda. A Mercedes además no le gusta Eugenia, ni le gustan los Danglar, pero los dos padres han cerrado el acuerdo. Lo único que le preocupa a Danglar es el dinero que aportará Moxef al matrimonio, porque de repente las cosas han empezado a irle mal y ha empezado a perder mucho dinero en varias operaciones. El conde de Montecristo tiene entonces la idea de reunir a todos en una comida en su casa de hotel y llevar a un invitado sorpresa. Ya lo oís, al señor mayor Bartolomé Cavalganti, de la más antigua nobleza de Italia. Además, su hijo, un apuesto joven de vuestra edad, o poco más, vizconde, que lleva el mismo título que vos y que hace su entrada en el mundo con los millones de su padre. El mayor me trae esta tarde a su hijo Andrés, el contesino, como decimos en Italia. Me lo confía, yo lo protegeré si tiene algún mérito. La comida es extraña, porque lo primero que ocurre es que Bertuccio se queda pálido al ver a Villefort, como si viera un fantasma, y se da cuenta de que no le mató, efectivamente. Pero lo peor es cuando ve al príncipe Cavalganti y reconoce en él a Benedetto, el bebé salvado de la muerte por él. Y ahí no termina todo, porque el conde de Montecristo les lleva a ver la casa, y la señora d'Anglar y el señor Villefort están cada vez más nerviosos. Ella casi no se tiene en pie, pero es Villefort el que casi se cae cuando el conde les lleva a un lugar del jardín. —Mirad, dijo Montecristo, aquí, en este mismo sitio, y daba con el pie contra la tierra. Aquí, para rejuvenecer estos árboles muy viejos ya, mandé que levantasen la tierra para que echasen estiércol. Mis trabajadores, mientras estaban cavando, desenterraron un cofre, o más bien los pedazos de un cofre, que contenía un niño recién nacido. Sin embargo, los que congenian bien en la comida son Danglar y Cavalganti. De hecho, Danglar pide referencias al conde de Montecristo, que, aun siendo prudente y sin mojarse, le dice que cree que es una de las grandes fortunas de Italia. Bien sabe que no es así, porque tanto el padre como el hijo han sido pagados por el conde de Montecristo para hacer esa comedia, pero de una forma muy hábil, haciéndole creer a Cavalganti que de verdad podría casarse con Eugenia Danglar si acceder a una fortuna. Danglar le dice a Montecristo que sus negocios empiezan a ir mal, y que tampoco tiene un interés especial en casar a su hija con un morsef, porque conoce bien a su padre, y desde hace mucho, y le dice que la nobleza, desde luego, no le viene de familia. Entonces, el conde de Montecristo pregunta el verdadero nombre del conde de Morsef. Fernando. Fernando y nada más. Fernando Mondego. ¿Estáis seguro? Diablo, me ha vendido bastante pescado para que no le conozca. Entonces, ¿por qué le dais vuestra hija a su hijo? Porque Fernando y Danglar eran dos pobretones, ennoblecidos a un mismo tiempo, y enriquecidos también, en realidad, tanto vale uno como otro, salvo ciertas cosas que han dicho de él y no de mí. Pero la comida tiene otra consecuencia. Villefort y la señora Danglar se ven, y Villefort le cuenta que él fue a buscar, cuando se recuperó de la cuchillada, el cofre con los restos del bebé, y ya no estaban allí, por lo que es imposible que Montecristo los encontrara. Y luego confiesa a la señora Danglar que el bebé estaba vivo. Ya podéis figuraros que si es así, dijo levantándose y acercándose a la señora Danglar para hablarle en voz más baja. Estamos perdidos. Ese niño vive, alguien lo sabe, y alguien sabe nuestro secreto. Y teniendo en cuenta que Montecristo habla delante de nosotros, de un niño desenterrado, siendo así que este niño no estaba, él es quien posee el secreto. Dios, Dios justo, Dios vengador, murmuró la baronesa. Eclipsados por la figura central, los otros personajes que se dividen entre amigos y adversarios tejen entre ellos, ante todo, relaciones familiares. Estamos ante una novela sobre la paternidad. Edmundo debe oír el relato de la lenta agonía de su padre. Villefort, monárquico, oportunista y criminal, tiene un padre íntegro y bonapartista, pero aquejado de una hemiplegía, y que sólo comunica su férrea voluntad mediante parpadeos. Moguel, el armador que siempre ha defendido a Dantes, a quien éste ha tratado como a un hijo, deja a dos hijos que quedarán bajo la protección de Montecristo. El abate fagiá representa para Dantes un sustituto del padre. Montecristo no tiene amigos, tendrá hijos adoptivos, como el novelista. Cuando llega el punto más caluroso del verano, se celebra el baile del señor de Morset. Es todo un acontecimiento, va todo París. La señora de Danglar va al baile, no solamente hermosa, sino deslumbrante de lujo. Entra por una puerta al mismo tiempo que Mercedes, por la otra. Pero todos esperan al conde de Montecristo. Cuando hace su entrada, todos le miran. Llama la atención su blanca tez, sus cabellos negros y rizados ligeramente, su rostro sereno y puro, sus ojos profundos, y melancólicos. Su boca dibujada con una delicadeza maravillosa y que sabe tomar tan fácilmente la expresión del mayor desdén. El conde se dirige hacia Mercedes, la señora de Morset. Ambos permanecen mudos y después de saludarse mutuamente, el conde de Montecristo se va a hablar con algunos de los invitados. Poco después, Mercedes, que no deja de mirar al conde de Montecristo, se da cuenta de que no come nada. Alberto dice que es porque es muy sobrio, pero Mercedes le pide que le insista en tomar algo. Y efectivamente, Montecristo se excusa. Es Mercedes la que termina acercándose a él. El señor conde dijo, hacedme el honor de ofrecerme vuestro brazo. El conde vaciló al oír estas sencillas palabras. Después miró a Mercedes un momento, rápido como el relámpago, y sin embargo, este momento fue un siglo para la condesa. Tantos pensamientos reflejaba aquella mirada. Ofreció su brazo a la condesa. Ella apoyó ligeramente en él su pequeña mano y los dos bajaron una de las escaleras limitada a un lado y a otro por los heliotropos y camellias. Mercedes le ofrece algunas frutas de los árboles del jardín, según van andando, unas uvas, y él lo rechaza todo. Entonces le dice que sabe que hay una tierna costumbre árabe que hace eternamente amigos a los que han comido el pan y la sal juntos bajo el mismo techo. Pero el conde dice que están en Francia. Mercedes, con los ojos fijos en el conde de Montecristo, estrecha sus manos y le pregunta si son amigos. Toda la sangre se agolpa en el corazón del conde, que se queda pálido como la muerte. Y le dice que sí, que por qué no iban a serlo. Entonces hablan del pasado del conde y ella le pregunta si ha sufrido mucho y él le dice que sí. Mercedes le dice que si ahora es feliz porque le ha visto conducir a la ópera a una hermosísima joven, pero Montecristo le dice que es una esclava que compró en Constantinopla, hija de un príncipe, y que es como su hija, que está solo en el mundo. En Malta amé a una joven. Estaba a punto de casarme cuando vino la guerra y me arrastró lejos de ella como un torbellino. Yo había creído que me amaría bastante para esperarme, para serme fiel aún después de la muerte. Cuando volví estaba casada. Esta es la historia de todo hombre que ha pasado por la edad de 20 años. Quizá tenía yo el corazón más débil que otro cualquiera y he sufrido más que otros en mi lugar. La condesa se detiene un momento como si necesitara respirar y luego dice que no se ama verdaderamente más que una vez. Y le pregunta si la ha perdonado. Él contesta que sí. En ese momento Alberto corre hacia ellos. Les cuenta que ha ocurrido una gran desgracia. El suegro del señor Villefort, padre de su primera mujer, ha muerto cuando estaba de camino hacia París. Y así comienzan las extrañas muertes en casa de los Villefort. La suegra de Villefort llega a París muy alterada y enseguida se preocupa por la próxima boda de su nieta, Valentina. Dice que Valentina tiene que casarse lo antes posible porque a ella también le queda poco tiempo de vida. Y lo que parece solo una queja de una mujer mayor es una realidad porque empieza a encontrarse cada vez peor y cada vez urge más a Valentina que ante la inminencia de la boda habla con Maximiliano y le dice que no puede negarse y que pronto se tendrá que casar. Maximiliano se lo toma la tremenda y le dice a Valentina que si le deja y se casa, él se suicida. Valentina primero le pide que no lo haga, le pide que la entienda, que ella no puede negarse, pero poco a poco Maximiliano la convence. Después de todo, murmuró Valentina, ¿quién me ama en el mundo? ¿Quién me ha consolado de todos mis dolores? ¿En quién reposan mis esperanzas? ¿En quién se fija mi extraviada vista? ¿Con quién se desahoga mi afligido corazón? En él, 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 siempre él. Tienes razón, Maximiliano, te seguiré. Huiré de la casa paterna. Quedan esa misma noche. Maximiliano traerá un carruaje y escaparán, pero cuando llega la noche Valentina no se presenta. Maximiliano espera horas y luego decide colarse en el jardín de los Villefort e ir a buscar a Valentina. La encuentra a los pies del lecho de su abuela, que acaba de morir. El dolor de Valentina es desgarrador y allí la deja Maximiliano y cuando va a salir del jardín escucha una conversación entre el médico de la familia y el señor Villefort. El médico dice que la abuela ha sido envenenada. Piensan los dos quién podía desear la muerte de una anciana, pero la única heredera de la fortuna es Valentina, que tanto la quiere. A pesar de la muerte, los planes de matrimonio para Valentina siguen adelante porque ese era el deseo de su abuela. Deciden que la misma tarde del entierro se formalice el contrato. Acude el novio, Fran de Piné, pero justo cuando está a punto de firmar, el señor de Neuartier, a pesar de su parálisis, les cuenta con una particular forma de comunicarse que tiene con su nieta, cuenta que no puede celebrarse la boda porque él fue el hombre que mató al padre de Fran de Piné. Después de que éste no quisiera unirse a la causa napoleónica. —¿Vos? ¿Vos? —exclamó Franz, cuyos cabellos erizaron de horror. —¿Vos, señor Neuartier? ¿Vos sois quien mató a mi padre? ¿Vos? —Sí —repuso Neuartier, fijando en el joven una segunda y majestuosa mirada. Franz cayó anonadado sobre un sillón. Villefort abrió la puerta y salió por ella rápidamente, porque no deseaba arrancar aquel resto de existencia que quedaba aún en el corazón del terrible anciano. Una tarde que Alberto de Morsef va a visitar al conde de Montecristo conoce a la bellísima Idé, una mujer que vive sin que nada le falte en sus habitaciones. Es griega, de estilo oriental, y el conde de Montecristo dice de ella que es su esclava, aunque la trata como una hija. Aquella tarde, Idé le cuenta su historia a Alberto. Le dice que su padre era un hombre ilustre, conocido en toda Europa bajo el nombre de Ali Tebelin, Baha de Yanina, y delante del cual ha temblado Turquía. Alberto, sin saber por qué se estremece al oír esas palabras, le parece ver brillar algo de sombrío y espantoso en los ojos de la joven cuando despertó el recuerdo de aquella sangrienta figura a quien su muerte hizo aparecer gigantesca a los ojos de Europa. Cuando fue derrotado envió para negociar con el sultán a un oficial francés, en el cual tenía mucha confianza mientras se retiraba a un refugio seguro. Allí Idé esperó con su madre la vuelta del oficial francés. Idé le cuenta con todo detalle la angustia, la espera, el temor y la esperanza, y cómo fue traicionado por su hombre de confianza, que le vendió por dinero. El retablo social queda el marcado por su opuesto, el arte de la novela. Dumas quiso escribir, antes que Proust, las mil y una noches de otra época, empezando por el orientalismo. Dumas toma de las mil y una noches lo fantástico dentro de lo cotidiano, los personajes imaginarios y los acontecimientos tan imprevistos que sólo por ello ya son mágicos. También el oriente de los genios malos, los filtros y los venenos. La intención de Dumas es reintroducir en la novela de costumbres contemporáneas el encanto de la aventura exótica y convertir el viaje a París en un viaje a oriente. Alberto había oído contar, no a su padre que jamás hablaba de ello, sino a sus conocidos, los últimos momentos del visir de Janina. Había leído varios párrafos que los periódicos dedicaron a describir su muerte, pero aquella historia contada por la hija del Bajá y aquel tierno acento le infundían a la vez un encanto y un horror inexplicables. La cabeza de Alí Bajá fue colocada en una pica. Fueron vendidas a unos mercaderes de esclavos, la madre y la hija. Un armenio rico compró Eide, la instruyó, le dio maestros y cuando tuvo 13 años la vendió al sultán Mahmud, al que Montecristo se la compró por la esmeralda compañera de la que le sirve para guardar sus pastillas de hachís. Alberto está absorto, apenas puede dar crédito a lo que acaba de oír. Mientras han ocurrido dos cosas importantes. El señor de Noachtier ha vuelto a nombrar heredera de toda su fortuna a su nieta Valentina después de que se rompa el matrimonio con Franz de Piné. Iranglar se ha reunido con el conde de Morsef y le ha planteado romper el compromiso matrimonial de sus hijos. A la mañana siguiente encuentra una excusa perfecta porque el periódico trae una noticia. Nos escriben de Janina. Hemos llegado a conocer un hecho importante ignorado hasta ahora o al menos inédito. Los castillos que defendían la ciudad fueron entregados a los turcos por un oficial francés en quien el visir Alí Tebelín había depositado toda su confianza. Este oficial se llamaba Fernando. Alberto entiende que se refiere a su padre y se lo toma como una afrenta personal. Primero se lo cuenta a Montecristo y luego va a pedir cuentas a Bosón, el periodista y amigo. Piensa hasta en batirse en duelo con él. Está fuera de sí, pero Bosón le convence de que él no tiene ningún interés en desacreditar a su padre. Envía a una persona a Janina para recabar información y la información que es concluyente. En una declaración de cuatro habitantes de los más notables de Janina aseguran que el coronel Fernando Mondego, coronel instructor al servicio del visir Alí Tebelín, entregó el castillo de Janina por la cantidad de dos mil bolsas. Las firmas están legalizadas por el consul. Alberto cayó aterrado sobre un sillón. Esta vez no le cabía la menor duda. Su apellido se hallaba escrito con todas sus letras. Así es que después de un momento de doloroso silencio, su corazón se oprimió. Las venas de su cuello se hincharon extraordinariamente y un torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Pero Alberto quiere saber de dónde salió la primera nota inserta en el periódico. Cree que hay en todo un odio secreto, un enemigo invisible. El conde de Montecristo convence a Alberto para que le acompañe a un viaje a Normandía, para que se tranquilice. Pero cuando Alberto está allí, un periódico publica un nuevo artículo en el que cuenta paso a paso a la traición de Fernando. Beauchamp va a ver al director de ese periódico y le cuenta que apareció un hombre que acababa de llegar de Janina con unos documentos y le dijo que si se negaba a él a publicarlo lo llevaría a otro periódico. La noticia hace tanto ruido que la Cámara de los Pares de Francia exige que el conde de Morsef se explique. Pero al conde de Morsef le pilla de sorpresa todo eso entrando en la sala. Cuando lee el artículo, en medio de un impresionante silencio, está tan abatido que apenas puede pronunciar algunas palabras. Señores Pares, no es con tomarse tiempo con lo que se rechaza un ataque como el que contra mí me dirigen enemigos solapados y que sin duda permanecerán escondidos en las sombras del incógnito. En el momento y como un rayo es preciso que yo responda a las inculpaciones que contra mí se han hecho. Ojalá, en lugar de semejante justificación, me fuese permitido derramar toda mi sangre para probar a mis nobles compañeros que soy digno de sentarme a su lado. Se convoca el pleno de la Cámara para esa misma tarde. A las ocho en punto todo el mundo ha llegado. El conde de Morsef empieza a hablar con elocuencia y empieza a dar su versión, su lealtad por Alí Bajá, su cariño por su hija Edé y su mujer, y se justifica diciendo que no hay ningún testimonio contra él y que lo publicado son mentiras. Pero de pronto se presenta en la Cámara y pide ser escuchada la mismísima hija de Alí Bajá, la bella Edé. Y su declaración es tremenda. Cuenta toda la verdad de la traición de Fernando. Cuenta cómo se dejó comprar y cómo se quedó con ella y con su madre para venderlas como esclavas. Y para demostrarlo, saca el acta de venta. Yo, el Cobir, mercader de esclavas y abastecedor del harén de su alteza, reconozco haber recibido para entregarla al sublime emperador del señor conde de Montecristo, una esmeralda valuada en dos mil bolsas a cambio de una esclava cristiana de once años de edad, llamada Edé e hija del difunto señor Alí Tebelín, Bajá de Janina y de Basiliqui, su favorita, la cual me había sido vendida hace siete años junto con su madre, que murió al llegar a Constantinopla por un coronel al servicio del visir Alí Tebelín llamado Fernando Mondego. Un profundo silencio sigue a esta lectura. El conde no hace más que mirar a Edé y sus miradas parecen de fuego. El presidente le pregunta a Edé si ha sido el conde de Montecristo quien le ha impulsado a dar este paso. Edé contesta que su amo está en Normandía y que lo ignora totalmente, que teme, de hecho, que lo desapruebe cuando lo sepa, pero que para ella es un hermoso día porque ha tenido la ocasión de vengar a su padre. Morsef cae en su sillón, abrumado bajo el peso de la desesperación, se desabrocha bruscamente el frac que le ahoga y sale de la sala como un demente. La cámara le acusa de felonía, traición e indignidad. Edé había asistido hasta el fin de la sesión. Oyó pronunciar la sentencia del conde sin que sus facciones expresasen alegría ni piedad. Echándose entonces su velo, saludó majestuosamente a la asamblea y salió con aquel paso con que Virgilio veía marchar a las diosas. Beauchamp envía una carta a Alberto para que vuelva inmediatamente de Normandía y le cuenta todo lo que ha pasado. Alberto cree que su vida ha concluido y que únicamente le falta buscar al hombre que le persigue con su enemistad y matarle o morir. Se enteran de que un enviado de Danglar ha estado también en Janina hace poco preguntando por Fernando y Alberto se pregunta si la ruptura de sus planes de matrimonio tendrán que ver con todo esto. Se van a hablar con Danglar y él les dice que simplemente tenía que investigar a la familia del hombre que iba a casarse con su hija y que quien le aconsejó que lo hiciera fue el conde de Montecristo. Alberto siente que el rubor enciende sus mejillas, no hay duda. Alberto volvió a su casa y avisó a Franz y a De Vray que deseaba verles por la noche en la ópera. Fue enseguida a ver a su madre que desde el acontecimiento del día anterior no salía de su cuarto ni permitía entrar a nadie. La halló en cama abismada por el dolor de aquella pública humillación. La vista de Alberto produjo en Mercedes el efecto que debía esperarse. Apretó la mano de su hijo y prorumpió en copioso llanto. Las lágrimas la aliviaron. Alberto permaneció un momento en pie y sin proferir una palabra junto a la cama de su madre. Se veía en su pálida cara y sus fruncidas cejas que el deseo de venganza se arraigaba cada vez más en su corazón. Alberto le dice a Mercedes que ya sabe por qué el conde de Montecristo no comió nada en el baile. En Oriente, para conservar toda su libertad en su venganza, los hombres no comen ni beben jamás en casa de sus enemigos. Mercedes no entiende por qué dice eso, pero no puede evitar que su hijo se vaya. Va a la ópera a esperar a Montecristo. Cuando le ve entrar, acompañado por Maximiliano Moguel, entra en su palco y allí le dice que quiere una explicación. El conde le contesta que en la ópera no se dan explicaciones y entonces Alberto se pone violento y agresivo y hasta hace el gesto como de ir a tirarle el guante al rostro, pero sus amigos le detienen. Montecristo, sin levantarse, inclinando su silla solamente, alargó la mano y, cogiendo el guante húmedo y arrugado que el joven tenía en las suyas, le dijo con terrible acento, caballero, tengo por arrojado vuestro guante y os lo enviaré envuelto con una bala. Ahora ya salid de aquí, os llamo a mis criados y os hago poner en la puerta. Maximiliano le pregunta qué va a hacer y Montecristo le contesta que le matará mañana, antes de las diez. Moguel estrecha la mano de Montecristo entre las suyas y tiembla al sentir aquella mano fría y aquella pulsación tranquila. Admirado, suelta la mano de Montecristo. Se prepara el duelo, acuerdan las armas y el lugar. En su casa Montecristo pide sus pistolas con culata de marfil, pero en ese momento le interrumpe el portero diciéndole que tiene una visita. En la pieza inmediata hay una mujer cubierta con un velo. El conde pregunta quién es. —¡Edmundo! —dijo. —¡No matéis a mi hijo! El conde retrocedió. Un grito se escapó de sus labios y dejó caer el arma que tenía en la mano. —¿Qué nombre acabáis de pronunciar, señora de Morsef? —dijo. —¡El vuestro! —respondió levantando su velo. —El vuestro, que solamente yo no he olvidado. Edmundo, no es la señora de Morsef la que viene a veros. Es Mercedes. Mercedes murió, señora, y no conozco ya ninguna de ese nombre. Mercedes vive, y Mercedes se acuerda de vos. No sólo os conoció al veros, sino aún antes, al sonido de vuestra voz. Desde entonces os sigue paso a paso. Vela sobre vos y os teme. Ella no ha tenido necesidad de adivinar de dónde salió el golpe que ha herido al señor de Morsef. —Fernando, queréis decir, señora. Prosiguió Montecristo con amarga ironía. Puesto que recordamos nuestros nombres propios, recordémoslos todos. Montecristo ha pronunciado aquel Fernando con tal expresión de odio que Mercedes siente un frío temblor. Mercedes le vuelve a pedir que no mate a su hijo, y luego le pregunta qué le importa a él, al iba ja o la traición de Fernando, y le dice que si ha jurado vengarse es del pescador Fernando, marido de la catalana Mercedes. Y Mercedes le contesta que ella es la culpable, que no tuvo fuerza para resistir su ausencia y la soledad. Y entonces Edmundo Dantes le cuenta que por él le detuvieron y le enseña la carta anónima que escribió Danglach y envió Fernando. Mercedes la lee temblando. —¿Y el resultado de esta carta? —Ya lo sabéis, señora, fue en mi prisión. Pero ignoráis el tiempo que duró. Ignoráis que permanecí catorce años a un cuarto de legua de vos en un calabozo en el castillo de Ife. Lo que no sabéis es que cada día durante estos catorce años he renovado el juramento de venganza que había hecho el primero de ellos. Y sin embargo, ignoraba que os hubieseis casado con Fernando, mi delator, y que mi padre había muerto de hambre. Entonces la pobre mujer inclina la cabeza, se doblan sus piernas y cae de rodillas, y le pide que perdone a su hijo. Su frente se inclina casi hasta tocar la alfombra. El conde se acerca a ella y la levanta. Sentada en un sillón en medio de las lágrimas, ve el rostro de Montecristo, en el que el dolor y el odio se pintan de un modo amenazador. Le dice que es preciso que se vengue. Y temiendo ceder a los ruegos de la que tanto ha amado, Edmundo llama en su socorro a todos los recuerdos de su odio. Mercedes le dice que se vengue sobre los culpables, pero no sobre su hijo. Edmundo apela hasta a la Biblia. Da un suspiro que parece un rugido, se mesa los cabellos con desesperación. Mercedes le dice que ha soñado con él cada día, que ella también ha sufrido. Montecristo le contesta si también ha perdido a su padre estando ausente, si ha visto a la mujer que amaba dar su mano a su rival mientras se hallaba en un lóbrego calabozo. No, interrumpió Mercedes. No, pero he visto al hombre que amaba, dispuesto a ser el matador de mi hijo. Mercedes pronunció estas palabras con un dolor tan intenso y un acento tan desesperado que un suspiro desgarrador brotó de la garganta del conde. El león estaba mensado, el vengador vencido. ¿Qué me pedís que vuestro hijo viva? Pues bien, vivirá. Mercedes dice que es hermoso, grande, sublime perdonar como lo ha hecho. Pero Mercedes no conoce la extensión del sacrificio que hace el conde de Montecristo, que primero piensa que se dejará matar en el duelo. Se desespera pensando que el edificio preparado con tanto trabajo, edificado con tanto cuidado, ha caído de un solo golpe. Pero de pronto oye un ruido. Edé está en la habitación de al lado, preocupada por él. El conde ha escrito un testamento en el que le deja gran parte de su fortuna a Edé, pero ella coge el papel y lo rompe, diciéndole que si él muere, ella no tendrá necesidad de nada, mientras cae desmayada. Montecristo la levantó en los brazos y viendo sus bellos ojos cerrados y su hermoso semblante inanimado, le ocurrió por primera vez la idea de que quizá le amaba de otro modo distinto del de una hija. Murmuró. Aún hubiera podido ser dichoso. Llevó a Edé hasta su cuarto y, desmayada aún, la entregó a sus criadas. Volvió a su gabinete y cerrando la puerta volvió a escribir el testamento. Pero nada de eso es necesario porque cuando el conde de Montecristo llega a la hora fijada al duelo, le recibe a Alberto pidiéndole perdón. Le dice que tiene razón, que su padre es un miserable y que tiene todo el derecho de querer vengarse. El conde de Montecristo está admirado y sorprendido. Está claro que Mercedes le ha contado todo. El conde de Montecristo con los ojos humedecidos le da la mano y Alberto se la toma. Cuando el conde de Montecristo vuelve a casa, Edé le recibe como una hija que vuelve a ver a su padre querido y como un amante que vuelve a ver a su amado. Pero nada más llegar le anuncian la visita del conde de Morsés. Fernando ha ido a verle. Montecristo palidece terriblemente, se cambia y se viste de marino y así sale, implacable y avanzando con los brazos cruzados ante el general que le espera y que retrocede espantado hasta encontrar una mesa en la que se apoya. Fernando le dijo, de mis cien nombres basta uno solo para herirte como un rayo, pero este lo adivinas o por lo menos te acuerdas de él, porque a pesar de mis penas, de mis martirios, puedo hoy mostrarte un rostro que la dicha de la venganza rejuvenece, que muchas veces debes haber visto en sueños, después de tu matrimonio con Mercedes, que era mi novia. El general busca la pared para apoyarse en ella, se deja ir hasta la puerta por la que sale andando de espaldas, pronunciando con acento lúgubre el nombre de Edmundo Dantes. Cuando llega a su casa hay un coche de alquiler esperando. En ese instante Mercedes, apoyada en el brazo de su hijo, sale de la casa, ni le hablan, se van de la que ya no consideran su casa. Fernando, sosteniéndose en la puerta, ahoga el más triste suspiro que jamás haya salido del pecho de un padre abandonado, a la vez por su mujer y su hijo. El coche sale sin que la cabeza de Mercedes o la de Alberto se asomen a la portezuela para dar la última mirada, para otorgarle el perdón. En el momento en que pasaron las ruedas por la fuerza y el ruido del coche resonó en la calle, se oyó un tiro. Una espesa humareda salió por uno de los cristales del dormitorio del conde que se rompió por efecto de la explosión. Mientras todo esto ocurre, se ha producido otra muerte en casa de los Villefort y también por envenenamiento. Ha muerto el criado personal del señor Noirtier, seguramente por error al beberse un vaso destinado al anciano. Lo malo es que dicho vaso fue preparado por Valentina, pero es imposible que ella pueda querer hacer daño a nadie, y menos a su abuelo, al que adora, por mucho que sea de nuevo su heredra. No se separa de Maximiliano, que se lleva muy bien con el señor de Noirtier, pero las dudas, si es que las hay, se esfuman enseguida porque Valentina empieza a experimentar un malestar general. Pierde el apetito y le molesta el estómago, y van pasando los días y cada vez se encuentra peor, tanto que una noche todos piensan que va a morir. Maximiliano no sabe qué hacer y se va a pedir ayuda a su amigo, el conde de Montecristo. Pero Montecristo reacciona de forma extraña, le dice que no le importa lo que le pase a nadie de esa familia. —Pero yo, yo —gritó Morel fuera de sí—, yo la amo. —¿Vos amáis a quién? —dijo Montecristo, cogiendo las dos manos que Morel elevaba hacia el cielo. —Amo como un insensato, locamente, como un hombre que daría toda su sangre por evitar que derramase una lágrima. Amo a Valentina de Villefort, a quien asesinan en este instante. Lo oís, la amo, y pido a Dios y a vos que me ayuden a salvarla. Montecristo dio un grito parecido al rugido del salvaje y exclamó. —Desdichado, amas a Valentina, a esa hija de una raza maldita. —Jamás había visto, Morel, semejante expresión. Montecristo cierra un momento los ojos como alucinado por una revelación interior y permanece recogido en sí. Y al fin le dice a Maximiliano que si Valentina no ha muerto a la hora presente no morirá. Rápidamente Montecristo, disfrazado de nuevo de abate, alquila la casa que está pegada a los Villeforts. Y de ese modo, cada noche, mientras Valentina aparece a agonizar, él entra en sus habitaciones y la protege, quitándole de la mesilla el veneno que otro le deja y dándole a beber diferentes medicinas. Valentina se asusta, pero Montecristo le dice que hace cuatro noches que la protege y la conserva para su amigo Maximiliano. Y ese nombre desvanece cualquier desconfianza. El conde de Montecristo le dice que esa noche tiene que quedarse muy quieta, como si estuviera dormida entre quien entre en su habitación. Y a medianoche, Valentina oye entrar a una persona. Se atreve a entreabrir sus párpados y ve a una mujer con un peinador blanco que vacía en su vaso un licor que lleva en un frasco. Es la señora de Villeforts, su madrastra. Valentina es la heredera de la fortuna de sus abuelos y si ella muere, todo pasará a su hermano pequeño, Eduardo, el hijo de su madrastra. Cuando la mujer sale, el conde de Montecristo prepara el plan. Le da una pastilla a Valentina. Suceda lo que suceda, Valentina. No tengáis miedo. Si sufrís, si perdáis la vista, el oído, el tacto, no temáis. Si os despertáis sin saber dónde estáis, no tengáis miedo. Aunque os halléis en un sepulcro o encerrada en una caja mortuoria. Recordad enseguida y decid. En este instante, un amigo, un padre, un hombre que quiere mi felicidad y la de Maximiliano, vela sobre mí. Valentina fija en él una mirada de gratitud y se presta todo, dócil como una niña. Se duerme poco a poco, vencida por el poder del narcótico. El conde de Montecristo vacía parte del vaso y se esconde. Cuando la señora de Villefort vuelve, Valentina parece muerta. Ve el vaso vacío y se va tranquila. Cuando se hace de día, la enfermera entra en el cuarto de Valentina con una taza en la mano. Los labios de Valentina están fríos y su pecho helado. La mujer trata de levantar el brazo, pero no obedece. Está tieso. Entonces sale corriendo mientras grita. Entran todos y ven a Valentina pálida e inmóvil. El procurador del rey, su padre, cae como si le hubieran quebrado las piernas. Los criados huyen despavoridos de la muerta y del veneno que hay en esa casa. Cuando entra la señora de Villefort, ve que el vaso que ella vació ahora está lleno hasta la tercera parte. De hecho, el médico lo examina atentamente. Al fin, una prueba, una denuncia del crimen. Maximiliano se vuelve loco de dolor. Para él, ha acabado la vida. Lo único que hace es pedir a Villefort que busque al culpable. Pero es el señor Noartier el que le da a su hijo el nombre de la envenenadora. Villefort no se lo puede creer. Va a las habitaciones de su mujer y la desenmascara. La escena es terrible. Villefort apenas puede soportar el dolor entre la ira y la decepción. Lo que quiero es que se haga justicia. Estoy en el mundo para castigar, señora. Añadió con una mirada encendida. A cualquier otra mujer, aunque fuese una reina, la enviaría al verdugo. Pero con vos quiero ser misericordioso. Y os digo, señora, ¿habéis guardado algunas gotas del veneno más seguro? Perdonadme, dejadme vivir. Cobarde, dijo Villefort. Pensad que soy vuestra esposa. Sois una envenenadora. Y el señor de Villefort le dice que se va a un juicio y que a la vuelta, si está viva, la mete en la cárcel él mismo. El juicio al que va es el del falso Cavalcanti. El juicio de Benedetto, que ha sido desenmascarado y acusado de asesinato y de prófugo. Y eso ha sido la puntilla para Danglach, que tras haberse visto acosado por multitud de contratiempos financieros, organizados todos por el conde de Montecristo, lo fiaba todo a la fortuna del falso príncipe. Así que cuando le detienen, se despide de su mujer y desaparece, prácticamente arruinado, llevándose tan solo encima unos pagarés por varios millones. En el juicio, Benedetto dice que ha nacido en Anteil y cuenta la historia del niño condenado por sus padres y a punto de ser enterrado vivo en un cofre recién nacido. Y dice que su padre es el procurador del rey, el señor de Villefort. Al escuchar esto, la señora Danglach se desploma con un ataque de nervios y tienen que sacarla de la sala. El señor Villefort no puede negarlo. Se declara culpable. Sale de la asamblea. Llega a su casa con una sensación de estupor. Todo el peso de su fortuna fracasada acaba de desplomarse sobre su cabeza. Pero todavía le espera algo peor. Su mujer le ha dejado una nota. Vos sabéis si yo era una buena madre, puesto que por mi hijo me hice criminal. Una buena madre no parte sin su hijo. Villefort no podía dar crédito a sus ojos. No podía creer a su razón. Se arrastró hacia el cuerpo de Eduardo, que examinó una vez todavía con la atención minuciosa de la leona que mira a su cachorro muerto. Después brotó un grito desgarrador de su pecho. En el momento más alto de su dolor aparece delante de él el abate. Pero cuando habla no parece su voz. Le dice que le ha pagado suficientemente su deuda. Villefort cree reconocer esa voz. Entonces el abate se desprende de su disfraz y Villefort reconoce a Montecristo. Pero el conde de Montecristo le dice que mire un poco más lejos. Y le recuerda esa vez en Marsella. Villefort no lo recuerda. Pero el conde de Montecristo le recuerda que le condenó a una muerte lenta y horrorosa. Que mató a su padre. Que le robó el amor y la libertad. Soy el espectro de un desgraciado al que sepultasteis en las mazmorras del castillo de Yves. A este espectro salido entonces de la tumba. Dios ha puesto la máscara del conde de Montecristo. Y le ha cubierto de diamantes y oro para que no le reconozcáis hoy. Le reconozco, le reconozco, dijo el procurador del rey. Tú eres, soy Edmundo Dantes. Villefort le muestra los cadáveres de su esposa y de su hijo pequeño. Y le pregunta si está bien vengado. Luego se arroja sobre el cuerpo del niño. Los ojos parece que se le van a salir de las órbitas. Profiere un grito seguido de una prolongada carcajada y se precipita por las escaleras. Se ha vuelto totalmente loco. El conde de Montecristo se lanza a la calle dudando por primera vez del derecho que pueda tener para hacer lo que ha hecho. Y pensando que Dios quiera que no haya hecho demasiado. Mercedes ha renunciado a su fortuna y se ha marchado a buscarse a sí misma, a Marsella. Alberto se ha alistado y se ha embarcado en un buque de guerra buscando volver a empezar. Edmundo Dantes se despide de Mercedes. Nunca más se volverán a ver. Maximiliano Moguel no quiere vivir sin Valentina. Quiere terminar con todo, pero el conde de Montecristo le pide un mes, solo un mes. Y luego podrá hacer lo que quiera. Y como al principio Maximiliano se niega, el conde le dice que se lo debe. Porque yo soy el que salvé la vida a tu padre un día que quería matarse como tú lo quieres hoy. Porque soy el hombre que envió la bolsa a tu joven hermana y el faraón al anciano Moguel. Porque soy, en fin, Edmundo Dantes, que cuando niño te hacía jugar sobre sus rodillas. Moguel dio un paso atrás vacilante, sofocado, aterrado. Sus fuerzas le abandonaron y cayó prosternado a los pies de Montecristo. Quedan el 5 de octubre en la isla de Montecristo. Y hasta entonces Edmundo Dantes va a Roma, donde su amigo, el bandido Luigi Bampa, mantiene encerrado al señor Danglach desde hace tiempo. Le está vendiendo la comida cada día a cambio de millones. Le está dejando sin nada. Le está haciendo pasar hambre y miedo. Hasta que un día, el conde de Montecristo va a verle. Cuando le dice quién es en realidad, Danglach lanza un grito y cae de rodillas. Pero Edmundo Dantes le perdona la vida. Los bandidos le dejan en medio de la nada. Permaneció sin saber dónde se hallaba. Entonces vio que estaba cerca de un arroyo y, como tenía sed, se arrastró hasta él. Al bajarse para beber, vio en el espejo de las aguas que sus cabellos se habían vuelto blancos. El 5 de octubre, Dantes llega a Montecristo. Allí le espera Maximiliano. Dantes intenta convencerle para que no se quite la vida. Le ofrece toda su fortuna. Le pide que reconstruya su vida. Pero no hay forma. Entonces Dantes le dice que le ayudará. Y le da una cucharada de una sustancia. Moguel empieza a sentir dulcemente que se marea. Poco a poco empieza a perder el control de sus miembros y ya no puede tener abiertos los ojos. Pero de pronto ve aparecer en la puerta una mujer de maravillosa belleza. Pálida y sonriendo dulcemente. Maximiliano piensa que está muerto. Pero está vivo. Y la mujer es Valentina. Yo he vencido la muerte. Valentina, en lo sucesivo no debéis separaros más sobre la tierra. Puesto que para encontraros se precipitaba en el sepulcro. Sin mí moriríais los dos. Os devuelvo el uno al otro. Así Dios me tenga en cuenta las dos existencias que ahora salvo. Al día siguiente, al despuntar la aurora, Moguel y Valentina se pasean por la costa cogidos del brazo. La joven le cuenta cómo Montecristo la salvó milagrosamente del sepulcro, al propio tiempo que le hacía creer que estaba muerta. Un hombre les espera con una carta de parte del conde. En ella, Edmundo Dantés, se despide de ellos. Se ha marchado con Edé. Ha comprendido al fin que la ama. Por ella vuelve a la vida. Decid al ángel que va a velar por vuestra vida, Moguel, que ruegue alguna vez por un hombre que, semejante a Satanás, se creyó un instante igual a Dios y ha reconocido con toda la humildad de un cristiano que sólo en manos de la providencia está el poder supremo y la sabiduría infinita. En cuanto a vos, Moguel, he aquí el secreto de mi conducta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Sólo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Vivid, pues, y sed dichosos, hijos queridos de mi corazón. Confiar y esperar. Vuestro amigo, Edmundo Dantes, Conde de Montecristo. Y así les hemos contado El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de e.v. e introducción de Jean-Yves Tadier, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.